Música Muy buenos amigos, aquí estamos de nuevo en una semana de lanzamientos Después de dos semanas super intensas vamos a tener una semana muy tranquilita En cuestión de lanzamientos para Xbox One y Xbox 360 Y es que para ambas videoconsolas hay un solo juego Se trata de Geometric Wars 3 Dimensions de Sierra Que saldrá el 25 de noviembre de 2014 Vamos a echarle un ojo a ver que tal está este juego Que es el único lanzamiento que tenemos esta semana Disfruta del nuevo capítulo de la premiada franquicia Geometric Wars Y destruye multitud de enemigos en una cuadrícula 3D en este frenético shooter arcade Una de sus características es que tiene más de 50 niveles para un jugador Entre los modos aventura y arcade clásico Cuadrículas 3D y más de 10 modos de juego como pacifismo, rey y claustrofobia Cuatro drones de apoyo, ataque, recolector, depestida y francotirador Y cuenta con un cooperativo en modos multijugador competitivos Antes de despedirme aprovechamos esta lista de lanzamientos tan cortito Para hablaros de que hemos lanzado una nueva página web En comunidadxbox.com Un nuevo diseño totalmente más moderno, más fácil de encontrar información Y con importantes novedades Además os invitamos a que participéis Lógicamente en nuestro foro donde encontraréis gente para jugar, para participar Con concursos, jugar en Xbox One, en Xbox 360 Y lógicamente opinar sobre el mundo de los videojuegos Por nuestra parte nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos la próxima semana de lanzamientos Con más juegos esta vez, sí La próxima semana bastante más juegos para Xbox One y Xbox 360 Nos vemos, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!